Tijuana, v.C. Guión y más de 300 migrantes pertenecientes a la caravana, y que se albergaban en la unidad deportiva Benito Juárez, decidieron salir del refugio y caminar hasta las inmediaciones de la Garita del Chaparral, en donde pedirán asilo político a Estados Unidos. Minutos antes del mediodía comenzó la movilización entre quienes se dijeron ser integrantes de la caravana, y que comenzaron la organización de un pequeño grupo de migrantes para abandonar el albergue, en el que aseguran han dormido los últimos tres días. Sigue paso a paso el recorrido de la caravana migrante por México hasta el hacinamiento y la falta de alimento, aseguran, los orillo a decidirse dejar la unidad deportiva e instalarse en las inmediaciones de la Garita del Chaparral para solicitar a las autoridades de inmigración de la Unión Americana asilo político. Hombres, mujeres y niños comenzaron a caminar hasta cruzar el puente del Chaparral escoltados por la Policía Federal, y llegar a las inmediaciones del cruce peatonal oeste, en donde fueron recibidos por elementos del grupo Beta, quienes intentaron convencerlos de anotarse para obtener un número, y una cita con las autoridades de migración. Sin embargo, hasta el momento el grupo ha decidido permanecer en la explanada en donde se encuentra suspendido el flujo vehicular.